Doctor, buenos días. Cuéntenos el balance del año 2017. ¿Cómo ha ido la iglesia? ¿Cómo ha ido su gestión? Bien, hay metas que hemos cumplido. Si bien es cierto la parte de la anemia en niños menores de 3 años, tenemos una meta casi nacional que tenemos que mejorar. El callao llega más o menos a un 44%. Sin embargo, en el año 2017, en los primeros meses, habíamos bajado ya a 4 puntos porcentuales. Tenemos que cuantificar ya todo el año todavía que lo hace gente que todavía no lo ha hecho, pero por lo menos de 42% del 2016 hemos bajado a 39% más o menos. Los primeros meses del 2017. Lo otro, la de nutrición, es un ejemplo del callao en el Perú. Recuerden ustedes que la de nutrición hoy es un promedio más o menos de 14%. El callao tiene un 6.5% y la meta nacional de acá a 4 años más es bajar a 6.5% que el callao ya lo tiene. Este es un logro también del gobierno regional del callao, haber bajado la de nutrición crónica infantil. Además de esas metas, ha habido servicios médicos que lo tenemos varios años y que se han mantenido. Por ejemplo, el ADAMO lo estamos fortaleciendo este año, en estos primeros días del 2018, pero el ADAMO ha seguido y hay testimonios donde los vecinos reconocen que este servicio médico llega a su casa para atender a los pacientes que tienen más de 60 años, en la práctica 70, 80 años, y a los que tienen cáncer avanzado para evitar su hospitalización. Y el Clinibus comenzamos a atender en los últimos meses, los martes, los jueves y los sábados, de 8 a 2 de la tarde. Y el promedio de pacientes que se iban a atender, más o menos llegaba de 300 a 400 pacientes por día. ¿Por qué? Porque le hicimos una atención integral. Los Clinibuses son buses médicos regionales donde hay especialistas como el oftalmólogo, el ginecostetra, el pediatra, el médico internista, el servicio de ecografías, y también el pediatra y el cardiólogo. Pero además de eso, en los Clinibuses armamos carpas para programar la atención de crecimiento y desarrollo, de inmunizaciones y otras también especialidades. Doctor, el tema de la TBC y del SIDA, ¿cómo está en creo? El VIH y SIDA ha bajado un poco, la tuberculosis ha bajado también discretamente, más de 105, 110 por 100 mil habitantes, pero sí ha aumentado la mortalidad, ¿no? La mortalidad por tuberculosis aumentó ligeramente de 5 a 10 por 100 mil habitantes. Cuando la mortalidad es por una enfermedad se llama letalidad, eso sí ha aumentado. Pero hay que comprender que la tuberculosis y que ocasiona muerte es porque el paciente con esta enfermedad crónica tenía comorbilidad, o sea, tenía diabetes, tenía falla renal crónica o tenía viachicida. Eso aumenta la posibilidad de que muera un paciente con TBC y además la drogadicción y el alcoholismo son factores de riesgo que hacen que la tuberculosis a veces no baje del todo. Ya estamos trabajando para este 2018. Lo hemos conversado en el SIS, ahora en esta negociación del nuevo convenio para que nos financien un equipo itinerante. De esta manera que nos permita el equipo itinerante, es un grupo de profesionales que no trabaja en la post, tiene que recorrer todo el callao, sobre todo el cono norte, ventanilla, para acatar a los pacientes que tienen tos por más de 15 días. Esos pacientes que tienen tos por más de 15 días se llama sintomático respiratorio. De 60 a 70 de esos pacientes, uno va a tener tuberculosis BK positivo. Entonces ya estamos trabajando en eso. ¿Qué más hemos hecho? Yo no estuve por diversas equis, dejé la direza, vacaciones, etc. Y hubo un brote de dengue autóctono que nunca ha habido en los últimos años en la direza. Después hubo cuatro más, cinco en total en el 2017, pero que felizmente fueron controlados. Ya la direza a partir del año pasado tiene dengue autóctono. Antes eran importados que venían de Ucayali, venían de Piura, pero fueron cinco en total. Fue rápidamente controlado. ¿Qué ocurrió entre una de una zona o en diferentes partes del caño? Todo fue en ventanilla este, que le llaman parque porcino. Por lo menos el que habla estaba de vacaciones. Más o menos estamos hablando en marzo del 2017 hubo el brote. ¿Pero qué más hemos hecho? Mire, hemos trabajado para cumplir una meta nacional. ¿Cuál era la meta nacional? Que era la anemia en niños menores de tres años. Hemos trabajado para cumplir indicadores de desempeño, porcentaje de cobertura, tamizaje de pacientes con papá Nicolau. ¿Cuál ha sido el resultado? En el 2017, a nivel de todas las redes de salud que hay en el Perú, el primer lugar lo ocupó la red Bonía, que pertenece al Callao. El primer lugar en el ranking de la red de todo el Perú lo ocupó el Callao a través de la red Bonía. El segundo lugar lo ocupó la red de Peca, que pertenece a la iglesia del Callao. Y el séptimo lugar lo ocupó la red Ventanilla, que pertenece a la iglesia del Callao. Entonces, en el ranking a nivel nacional de todas las redes de las 25 regiones, los siete primeros puestos, primer puesto Callao, segundo puesto Callao, y el séptimo puesto lo ocupó el Callao, porque el tercero, cuarto, quinto, ya era Lambaye, que era Trujillo. ¿Cuáles son los requisitos para estar en esos lugares? Era sumar el puntaje de la meta nacional, indicadores de desempeño y compromiso. Son puntajes. Si uno suma el puntaje, tiene que tener 60% para ganar. Y nosotros, en promedio, llegamos casi al 80%, ¿no? O sea, un orgullo para la direza. Un orgullo para la direza, para el gobierno regional del Callao y para todo el país, porque debido a ese puntaje, porque hemos asumido compromisos como el tener un lactario, hemos asumido, por ejemplo, indicadores de desempeño como el tamizaje de Papa Nicolau, mejorar la cobertura de rotavir para evitar las diarreas, ¿no? Y de nomocobos para evitar la anemonía. Esas son metas de desempeño. Había indicadores de calidad, había indicadores de productividad del médico, cuántos pacientes, todo eso se suma y son indicadores de desempeño. Eso se llama convenio de gestión. Con alegría, porque me he enterado, los trabajadores nombrados asistenciales del Callao recibieron su premio. Muchos médicos recibieron 3.000, 3.500 soles. Muchos profesionales recibieron 2.000 soles en diciembre. Muchos personales técnicos recibieron de 800 a 600 soles. Es un dinero este, aparte de la gratificación y el sueldo. Felicitaciones, doctor. Doctor, durante todo el año pasado, ¿cuál ha sido su mejor logro? Pero el mejor logro que hemos tenido en el año que ya terminó ha sido el puesto que hemos ocupado a nivel nacional, porque es el fruto del trabajo, no de un director regional, sino de un equipo, ¿no es cierto?, de trabajadores. ¿Qué se viene para este año? Para este año, es para mí dos actividades de servicio médico. Quiero implementar del todo los preventorios, es decir, las personas que vayan a un centro de salud como Bellavista, Gambetta o Perú-Corea, Pachacute, en Ventanilla, tengan la posibilidad de hacerse una mamografía en ese centro de salud, hacerse colposcopía. De esta manera que vamos a disminuir con un diagnóstico precoz el número de muertes, complicaciones por cáncer de mama o cáncer de cuello uterino en la mujer. Esos preventorios ya están instalados. Hemos conversado que el CIS en este 2018 ya ha cambiado su metodología de financiamiento y probablemente nos financie, porque va a financiar todos los servicios que pueden ser costo-beneficio para descargar el trabajo de los hospitales. Entonces, los preventorios es un reto para mí que debe ser febrero o marzo. Segundo, es la disca. ¿Qué es la disca? Es la atención a domicilio del paciente que tiene una discapacidad severa. En el Callao tiene más de un millón, un millón cien, pero vamos a redondear un millón de habitantes. De ellos, el 8%, redondeamos al 10%, tienen algún tipo de discapacidad. De un millón a 10% tenemos 100 mil discapacitados. De esos 100 mil discapacitados, un 20%, que será más, 20 mil tienen una discapacidad severa. Es decir, no ven nada, no tienen piernas, no pueden caminar. Entonces, esos pacientes que tienen esa discapacidad, también a veces tienen diarreas, tienen hipertensión, tienen arrima y tienen que ir a un posto o a un centro de salud. La idea es atenderlos a domicilio como el Adamo, gratuito, pero no 24 horas, sino en las primeras 12 horas del día, mañana y tarde, dos turnos, en toda la provincia constitucional del Callao. Eso se llama disca, atención al discapacidad a domicilio. Ya tengo los carros para ir a atenderlos, estoy viendo el financiamiento, que probablemente lo haga el CIS. Convenios, como el que tenía con Corea, ¿seguirán? Actualmente se está ejecutando, en estos momentos se está construyendo la ampliación del Centro de Salud Perú-Corea-Pachacute, lo está financiando COICA. Ahí hay un cofinanciamiento. COICA está financiando la ampliación de la emergencia, está financiando laboratorio, rayos X, ecografía, diagnóstico por imágenes. Eso lo financia, más o menos son 9 millones de soles y un millón y medio de soles lo va a financiar el equipamiento a cargo del gobierno regional a través de la iglesia. Por lo tanto, hay un cofinanciamiento. Probablemente la construcción de la ampliación del Centro de Salud Perú-Corea-Pachacute por COICA, ya lo empezaron, debe estar terminando en junio de este año. Pero además de eso, esperamos también inaugurar en junio o de repente en mayo, a más tardar, el Centro de Salud, la perla que hemos ido a la ceremonia de la primera piedra hace más de un mes. ¿Cómo va el Centro de Salud de la Perú? ¿Ya está en ejecución? Ya está en ejecución, debemos ya inaugurarlo, son cuatro pisos. Debemos estar terminando todo probablemente ya en mayo, no debe pasar de junio ya terminado. ¿Tengo entendido que también en Perú va a haber otro Centro de Salud? Sí, ahorita estamos haciendo el expediente técnico. La idea es que en el Centro de Salud de Perú, que ahora es distrito, sea otro establecimiento, sobre todo 1-4 también con emergencia. Estamos haciendo el expediente técnico y después de eso ya procede a su ejecución. Doctor, algo más que sea real. Bueno, agradecerle al gobernador del Callao, al doctor Félix Moreno, por la confianza depositada en mi persona para seguir mejorando la salud del pueblo chalaco. Agradeciendo a los funcionarios que me acompañan, porque esta gestión no es una gestión obra de una sola persona, es un trabajo en equipo, tanto en la sede central en la Iresa, como en las redes, centro puestos de salud, en las sanidades marítimas y la sanidad también aérea. Y agradecerle a los pacientes del Callao. Muchos son del Callao. Yo sé que a veces vienen pacientes de Lima, como San Martín de Porres, Mirona y Bajo, pero sobre todo a los pacientes del Callao, por la confianza que ellos depositan, que los médicos, los profesionales de la salud del Callao, del gobierno regional del Callao, de la dirección especial, de las unidades concentradas como los hospitales, agradecerles que depositen su salud en nuestras manos, en nuestros conocimientos. Y feliz año 2018 para todos los del Callao y sobre todo para los vecinos de Bellavista, que es el distrito donde yo vivo y donde yo trabajo, la iglesia queda en Bellavista. Gracias.